Buenas noches. Fuimos a ver a Adriana. Adriana es una de las socias de Espacio PES. Tenía un trabajo, cobraba un sueldo todos los meses, pero decidió encarar su propio emprendimiento. Junto con mi pareja Gabriel tenemos una hijita indiana y gracias a ella surgió la necesidad de independizarnos. Siempre con esa necesidad de hacer lo mío. Todo el tiempo pensaba, yo tengo capacidades para hacer muchas cosas, puedo autogestionar muchísimas cosas y me gustaría algún día hacerlo por mi cuenta. Así que bueno, hablando con Gabriel decidimos dejar nuestros trabajos fijos y empezar a producir lo que nos gusta. Hago lo que me gusta, lo que me gustaría ver y lo que me gustaría comprar y no puedo conseguir acá en Córdoba. Y bueno, en el momento que yo empiezo me doy cuenta que no tengo muchas herramientas más que lo que yo sabía hacer, que era coser y dibujar. No tenía talleres de serigrafía, ni sublimación, nada. Entonces digo, bueno, ¿cómo los puedo hacer con lo que tengo? Tengo pinceles, tengo acrílicos, me gusta pintar, los hago a mano. Y bueno, empecé a hacer lo que yo pensaba que en algún momento podría ser serigrafía, lo empecé a pintar con mis propias manos. Y después a coserlos, a rellenarlos, a darle vida. Me gusta que tengan diferentes expresiones, me gusta que sean tiernos, que generen esa cosa de ¡ay qué hermoso! Esa ternura. Tenés muchas trabajas en el camino, pero también suceden cosas muy buenas cuando estás trabajando por tu cuenta y la satisfacción es mucho más grande. Que investiguen todo el tiempo, que investiguen sobre cómo montar una pequeña empresa. Hay mucha información disponible. Incluso podés contar con el gobierno. Desde diferentes áreas hay muchas ayudas para personas que no tienen los recursos. Ellos te pueden ayudar. De algún lado siempre sale cuando hay muchas ganas. Es pensar en positivo. Pensar en positivo. Y darle para adelante y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y probar con ferias. Estar en contacto con otra gente que hace lo mismo, que también está empezando. Compartir ideas, compartir información. Unirte a hacer fusiones. Fusiones con gente que está en tu rubro o similar. Y plantear productos en conjunto. Unida y vuelta. Hacerlo. Ya sabemos entonces de qué se trata cuando uno persigue un sueño. De nunca bajar los brazos. Ciudad de Córdoba. Argentina. Todo en una. Descubríla. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Lomuni. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Limpia Cotreco. Pepeur. Loyola Music. Falta la.